No tanto, Andrea. Sí tenemos algunos programitas y especialmente cuando tenemos esa precipitación, tenemos más impacto en nuestras carreteras. Es por eso que quiero mostrarle cómo luce aquí el intercambio de Kew Gardens. Ya estamos viendo mucho más volumen ya en todas nuestras vías principales y es que hoy necesita salir con ese tiempo adicional. A todos nosotros acá que estamos trabajando, tuvimos que salir por lo menos con 20, 25 minutos de tiempo adicional para no llegar tarde al trabajo. Así que esa es mi segurencia esta mañana. En la ruta 1 y 9 en la vía Express dirección sur tenemos la rampa cerrada hacia la calle de McLean. Ahí tenemos ya restricciones en cuanto al patrón del tráfico y si se dirige hacia el Grand Central Parkway en Queens en dirección este llegando hacia la 495 o el Long Island Expressway, ahí tenemos un accidente que sí está afectando el carril derecho. No olvide que sí tiene que mover su auto porque las reglas de limpieza y parquímetros están en vigor. Si hay dos días en ese letrero, tiene que moverlo por el último día que está en ese letrero. Más adelante tendremos más actualizaciones del tiempo, del tráfico, de las noticias y mucha información más. Para eso pasamos contigo, mi querido Alan. Así es.